Los juguetes siguen siendo el objetivo de quienes en búsqueda de beneficiar a niños de escasos recursos que pocas oportunidades tienen para tener un regalo en Navidad, pueden verse felices al recibirlo de manos de quienes solidariamente realizan campañas para obtener sonrisas. Este es el caso de Barberos de Barranca Bermeja, quienes se unieron para ofrecer sus servicios a cambio de un regalo para niños de población vulnerable. La iniciativa nace a raíz de unas reuniones que nosotros hemos venido implementando durante todos estos años, durante todo este tiempo porque no es un secreto que el gremio de Barberos que estamos conformando ha hecho unos eventos solidarios en el cual intercambiamos nuestros servicios por alimentos no perecederos y en este caso pues se nos está yendo el año sin hacer nuestro acto solidario y decidimos intercambiar nuestros servicios por juguetes. Fueron 150 regalos que recolectamos y el objetivo que hicimos fue como para en esta Navidad del 24 de diciembre a alegrarle la Navidad a un niño, en cambio de que se llevaba un regalo y se motilaba. 28 barberías de la ciudad realizan este trabajo logrando un importante objetivo. Luego de realizar esta jornada en la Polideportiva de la Cancha Cotraeco, la comunidad aún tiene la oportunidad de seguir apoyando esta iniciativa, llegando a barberías y dejando su regalo. Pues más que todo a los clientes, acá un cliente del barbero que si quiere colaborar o que le diga al barbero que él quiere colaborar y que le entregue el regalo y ya nosotros lo regalamos. Y claro, tenemos censados algunos asentamientos y también nos vamos a dirigir muy fuertemente a los que son los niños que están en la calle acompañando a sus papás a vender dulces, a los que están en los semáforos, tenemos niños censados que están tapando las moticos para que no le pegue el sol, entonces a estos niños es donde va a ir dirigido las donaciones, los obsequios como tal. Más regalos de juguetes para niños y niñas buscan conseguir este grupo de barberos de Barranca Bermica para poder cumplir el sueño de Navidad de muchos menores de la ciudad.